hola a todos queridos amigos estamos aquí otra vez con vosotros y lo hacemos para hablar de algo muy importante aunque parezca sencillo de hacer depende de ello vuestra salud y vuestra cabeza y de qué queremos hablar pues bien hoy os queremos dar unos consejillos para cómo cuidar vuestro casco como limpiarlo como cuidarlo para que os dure el mayor tiempo posible dentro de la calidad de casco que tengáis hay muchas formas de limpiar un casco pero nosotros vamos a presentar aquí una bien sencilla con un producto que lo podéis llevar siempre a bordo cuando vayáis pilotando vuestra moto en cualquier salida o viaje o cuando lleguéis a vuestro domicilio y queráis limpiarlo después de haber hecho una salida y tengáis todo el casco pues lleno de mosquito o sucio aquí en nuestro establecimiento nos vienen muchos clientes con el casco ya muy deteriorado por no haberlo cuidado como se debe y es que nos hemos encontrado casos de clientes que nos han contado que para limpiar el casco pues cogen el casco físicamente y lo meten dentro de la vajillas por ejemplo uno de los casos que nos hemos encontrado no se puede hacer meter un casco dentro la vajillas porque los chorros de agua presión caliente deterioran todas las almohadillas interiores y seguramente cuando lo vamos a poner tenemos dos tallas de más también nos hemos encontrado clientes que nos dicen que desmontan las almohadillas porque hoy en día todos los cascos llevan los interiores desmontables mediante velcros o clips desmontan dichas almohadillas y las meten en la lavadora error también grande no se puede hacer eso porque las lavadoras de hoy en día sabéis que trabajan a más de mil mil doscientas revoluciones y las almohadillas se quedan de ñigui ñogi y lo mismo tenemos un casco con dos tallas de más bien nosotros tenemos una solución fácil y sencilla que os vamos a explicar aquí ahora para que vuestro casco os dure lo más tiempo posible como decimos y que es muy barata por ejemplo la más común de todas con la que tenéis que limpiar el casco pues bueno bien con un producto de agua y jabón que contenga muy poco alcohol y con una gamuza tipo así de paño que no contenga hilos esto es la cosa el sistema más sencillo y el más barato cuando llegáis a vuestro domicilio para limpiar vuestro casco pero qué ocurre si estáis de viaje o queréis limpiarlo mejor que no huela el casco sobre todo en verano eliminar ese sudor que deja el casco todo chopo por dentro pues bien hay otro tipo de productos que os vamos a enseñar aquí ahora mismo se trata de la espuma activa helmet care de motorex es una espuma que ahora veremos cómo funciona se echa sobre el casco en el interior para limpiar todas las almohadillas y la dejan perfecta además crea buenos olores quita los malos olores y todo el sudor todo gasto de sudor para la pantalla tenemos el vision clean son unas almohadillas unos kit que vienen una almohadilla húmeda y otra almohadilla seca para que se pasa por la pantalla y queda inmaculada libre limpia totalmente de mosquitos barros cualquier partícula que se pueda adherir a ella ahora hacemos una prueba por aquí tenemos este casco ya un casco con mil tiros pegados un casco viejo que está en desuso porque fijaros el golpe que tiene aquí luego hablaremos de esto también pero bien para limpiar este casco que ya está muy rozado deteriorado pues cogemos la espuma esta y y untamos bien el casco tiene un color así a marrón echamos por la zona del cuello fijaros y lo dejamos que la espuma penetre las almohadillas y haga su trabajo como decimos es una forma sencilla de limpiar el casco y que luego pues bueno deje de oler a sudores tiene tiene unas partículas que se adentran en las almohadillas como decimos y el casco la verdad es que queda con buenos olores y elimina cualquier partícula de sudor fijaros de mientras vamos a abrir el kit de almohadillas para limpiar la pantalla es bien en dos almohadillas la húmeda y la seca vamos a abrir la húmeda para limpiar la pantalla por aquí la tenemos fijaros es una toallita como es que utilizamos cuando vamos a un restaurante y te la dan para limpiarte las manos bien pues cogemos el casco y le damos fijaros que pequeño jabón y limpiamos completamente la pantalla esto lo que hace se arrastra todo todo las partículas que hayan adheridas va un poquito de alcohol y con esto queda el casco inmaculado esto va muy bien porque lo podéis llevar dentro de vuestra cazadora cuando salís de ruta vais a hacer una sobre todo que vais en zonas de muchos mosquitos se adhieren completamente y es muy molestoso por bien con una toallita de estas rápidamente lo elimináis ves fijaros como queda como va quedando la pantalla como brilla y ahora con la otra almohadilla con la otra almohadilla que es una almohadilla seca está cogemos el casco y pasamos fijaros como queda la pantalla es un casco viejo os fijaros como queda la pantalla queda impoluta inmaculada muy sencillo de limpiar no tenemos que liarnos con productos o gamuzas que puedan arañarnos la pantalla una pantalla de este casco que es gama alta es cara una raya aquí en medio la verdad que nos hace muy incómodo luego la el pilotaje de la moto la conducción por eso que siempre tenemos que tener cuidado y utilizar productos adecuados para cuidar nuestras nuestros cascos fijaros como ha quedado parece un cristal y la parte de atrás ves en la parte de abajo ya ha entrado la espuma está trabajando pero bueno le pasamos también con un trapo seco utiliza aprovechamos y utilizamos este trapo que vemos por aquí está gamucita sacamos toda la espuma fijaros cómo va quedando de cómo estaba bueno aquí se puede ver el color de la toallita como queda marrón como se lleva todo habitualmente se puede dejar actuar incluso si el casco está muy deteriorado muy sucio se llena de espuma todo el casco y se deja toda la noche y por la mañana con los restos de espuma que haya pues se elimina con un trapo limpio con una toallita como esta y queda el casco inmaculado dos productos esenciales para cuidar vuestro casco fijaros cómo queda fijaros impoluto eso que es un casco que tiene ya muchos tiros pegados os recomendamos que a la hora es bien sencillo que cuidéis vuestro casco no lo metáis en el lavavajillas ni las amarillas dentro lavadora porque os quedáis sin casco y también ya por último recomendaros fijaros hemos querido coger este casco es un casco de gama alta una gv corsa r fijaros el golpe que tiene es un casco de nuestro piloto alejandro esteban cuando participaba en el fincel repsol por bien un casco es la parte más importante del piloto aparte de la moto un casco depende el casco que os compréis salva o salvará la vida como es el este caso esto es una caída a más de 200 kilómetros por hora en el circuito albacete con la superbike el piloto obviamente no le pasó nada al casco si el casco ya no hemos vuelto a utilizar se levantó como si nada y a seguir con su entrenamiento un casco de gama alta como éste como decimos os salva la vida o sea que cuando tenéis que elegir un casco pensar en la moto que lleváis o da lo mismo la moto que llevéis si a un cinomotor o sea una deportiva pero vuestra cabeza vuestra salud es lo primero por eso que si vuestro bolsillo os lo permite intentar siempre comprar un casco de la marca que sea de la gama más alta que podáis no raccaneéis con el tema de los cascos porque como decimos la cabeza lo más importante del cuerpo de una persona y un casco como éste un casco como esta gv corsa r impresionante salva vidas pues nada más espero que nuestros consejos os sirvan para cuidar vuestro casco que como decimos es una parte muy importante del motorista y qué bueno que cuando tengáis que comprar un casco también lo hagáis con la cabeza y no con el bolsillo aunque ya sabemos que los tiempos que corren a veces lo hacemos más que con el bolsillo pero sobre todo recomendación que os damos siempre un casco de gama alta y nada más os esperamos en los siguientes vídeos ya sabéis gas pero con cabeza